Muy buenas, ¿qué pasa? Bienvenidos al canal Dani Pro Cycling y aquí tenéis el análisis de lo que ha pasado en la etapa número 19 del Tour de Francia 2024, etapa que será recordada en este Tour de Francia por este hombre Tadik Pogacar ambicioso, como siempre, donde se preveía que otra vez lo volviera a intentar y después del día de ayer un día duro. Aunque podemos decir que no solo el día de ayer, todos los ciclistas están diciendo que está siendo un Tour rapidísimo y muy duro y con la victoria de Víctor Campenarts, que ya os enseñé algo ayer de la emoción que tenía, como llamó a su familia prácticamente, nada más llegar a la línea de meta y la emoción de haber conseguido esta victoria de etapa después del sacrificio, una victoria de etapa y una etapa número 18 que él mismo ya tenía apuntada en el calendario, sabiendo que iba a ser uno de sus grandes objetivos y también un poco salvar el Tour del Loto, que lo estaban apostando casi todo a Naudeli, pero en este caso con Víctor Campenarts han podido conseguir este gran premio y esta gran victoria. Y aprovechar los descuentos de Sirocco, 10% de descuento en toda la tienda, con nuestro link que lo tienes abajo en el primer comentario y en la descripción del vídeo, aprovecha los nuevos productos que tienen, ahora al final del vídeo te cuento un poco más. Aquí la etapa de hoy, si os fijáis, 145 kilómetros principio plano y tres subidas, y nos fijamos en el final, en la subida a Isola 2000, que tenía bastante dureza y sobre todo no solo la dureza, sino los varios puertos que iban a ser a más de 2000 metros. Preparados para la batalla, los líderes de la general con el campeón también de la etapa de ayer y veíamos también esa posible lucha entre Wingergar y Pogacar que la esperábamos también en el día de hoy. Comenzaba la etapa, parecía que iba a tardar en formarse la fuga, pero para nuestra sorpresa se formaba un grupo de más de 30 corredores muy rápido y esto hacía que el IEF se pusiera a trabajar, ya que Richard Carapaz quería esos puntos de la montaña. Llegábamos al sprint intermedio antes de la primera subida y era Kocuar el que pasaba en primer lugar. Girmay estaba por detrás, no veía peligrosa de Mayotte verde y tenía que atacar nada más comenzar el puerto Richard Carapaz después de mucha velocidad en esos primeros kilómetros y hacía una subida espectacular, se veía ese puntito de forma que tenía, pero por delante había dos Jumbo tirando, que eran Kelderman y Jorgenson, parecía la estrategia del Jumbo y por detrás el UAE también tiraba, pero llegaba un momento que bajaban el pie y les dejaban irse y coger algo de tiempo. Carapaz cogía los puntos de la montaña de este primer puerto, tenía que sumar sobre todo los siguientes y seguía ese ritmo, sobre todo de Kelderman y Jorgenson que han sido los que han provocado que esta fuga pudiera tener ventaja. Llegábamos al segundo puerto del día que se coronaba a más de 2.800 metros, la ventaja en 3 minutos y medio, 4 minutos y por ser el puerto más alto del Tour de Francia, daba puntuación doble, 40 puntos para Carapaz que se ponía líder, mientras por detrás seguía el UAE en un pelotón bastante reducido, ahí veíamos esos puntos de la montaña y también nos ponían la clasificación virtual, aunque faltaba el último puerto que daba también otros 20 puntos al que pasara en primer lugar y ahí veíamos como ya nos ponían que Richard Carapaz era virtual líder de esta clasificación, hacían el tramo del Valle hasta llegar al último puerto de la jornada, ahí veías el grupito que estaba para afrontar esa subida y desde el principio Kelderman le ponía ritmo a Jorgenson y hacían sufrir tanto a Carapaz, Simon Yates o Hilley que parecía que aguantaba y por detrás también ritmo fuerte del UAE que parecía que no quería dejar la etapa, se quedaba Hilley definitivamente en el grupo de fugados y atacaba a Jorgenson. Poco después unos 10 kilómetros para el final y era Carapaz el que parecía que se ponía a meter ritmo para darle caza, se quedaba también definitivamente Kelderman y Simon Yates seguía intentando aguantar este ritmo que imponía Carapaz pero que ya había perdido unos 25 segundos con Mateo Jorgenson que se iba en solitario pero también atacaba por detrás Tadic Pogacar sentado 9 kilómetros para el final, Renko Benepoel saltaba pero Vingegaard no hacía ni el intento de saltar, simplemente se cogía la rueda de Benepoel y se iba con una facilidad pasmosa, Tadic Pogacar con un ritmo espectacular y veíamos que por detrás lo que quedaba era meter ritmo, jugarse el podio, ahí veíamos como Landa y Almeida también llegaban a donde Renko Benepoel a ponerle ese ritmo a Benepoel y Benepoel decidía atacar también para ver si podía hacer sufrir a Jonas Vingegaard pero este no se cortaba y veíamos como Pogacar iba recortando el tiempo, llegaba Carapaz, le superaba, luego su siguiente víctima era Simon Yates, también lo que se intentaba agarrar lo acababa superando y a dos kilómetros del final cogía a Jorgensen y también lo superaba y ya por detrás se veían los distintos puestos de la general, Landa en este caso con Almeida, cuarto y quinto, por delante Benepoel y Benepoel, segundo y tercero a casi dos minutos de Tadic Pogacar que en el final levantó un poco el pie y se tomó ese último kilómetro y medio con relativa calma y llegaba, Landa ofrecía esta victoria al público y enseñaba los cuatro dedos por las cuatro victorias que ha conseguido ya en este Tour de Francia. Luego van llegando los fugados, ahí veíamos a Jorgensen, también Simon Yates, Richard Carapaz, cuarto que sumaba también otros puntos de la montaña y a 1'42 llegaban en Benepoel y en este caso Jonas Vingegaard con bastante cansancio y a dos minutos Landa y Almeida que también disputarán esa cuarta y quinta plaza con un Vingegaard, como veis aquí, totalmente destrozado con su mujer que se le está haciendo larga la tercera semana como es normal después de la caída que tuvo El Aixulia y como hemos dicho, victoria para Tadic Pogacar con unas diferencias totalmente espectaculares que hacía años que no se veían en el Tour de Francia y ahí veíamos ya también a Benepoel, cómo llegaba para hacer rodillo y cómo se felicitaban entre ambos. Analizamos las clasificaciones, primero el top 10 de la etapa con Pogacar, después Jorgensen, Simon Yates, Carapaz, Benepoel, Vingegaard, Almeida, Landa, Kelderman y G, clasificación general que ahora queda así con Pogacar, 5-0-3, Benepoel, tercero, 7-0-1 y fijaos a cuánto está el cuarto, Almeida, a 15-0-7, Landa, 15-34, Rodríguez, 17-36, Yates, 19-18, G, que ha superado una posición 21-52, Jorgensen, 5 posiciones hacia arriba, 22-43 y décimo, se mantiene Chicone a 22-46. Aquí el resto del top 20 por si le queréis echar un vistazo. Clasificación de los puntos para Guirmay, seguido de Philipsen, lo tiene prácticamente sentenciado este mayor verde. Clasificación de la montaña ahora para Carapaz, 87 puntos con Pogacar. Mañana por si acaso tendrá que sumar algunos puntos Carapaz, clasificación del mejor joven para Benepoel, más de 10 minutos con Rodríguez y 15 con Jorgensen y clasificación por equipos UAE, 27 minutos con Bisma y 1-12 con Soudal. Aquí la etapa de mañana, si os fijáis, más corta que la de hoy, pero con más puertos y también nos vamos a fijar en el puerto final, que es muy constante, duro y que seguro que también mañana vemos algo interesante. Parece que puede ser para la fuga, pero veremos qué pasa entre los favoritos y sobre todo la contrarreloj final, que también podrá provocar algún cambio de posiciones en la clasificación general. Mañana lo veremos porque va a ser una etapa interesante, pese a que parece que la victoria ya está más que decidida. Y como os he dicho al principio del vídeo, aprovechar las ofertas que tienen en Siroco con el link que tenemos ahí abajo en el primer comentario, nuestro link para el canal, nos hace un 10% de descuento adicional al que tienen en la tienda, así que échale un vistazo, mira todos los nuevos productos que tienen, que acaban de estrenar cositas buenas, ropa de altísima calidad, que os lo puedo asegurar porque es la que yo uso, así que ahí abajo lo tenéis, primer comentario y descripción del vídeo para que lo aprovechéis. Muchísimas gracias por estar ahí, por seguir todos los análisis y nos vemos en el próximo vídeo. Chau!